Sí, la verdad muy contento por poder ganar Así que, y más que nada ahora que Para agarrar confianza que ahora se vienen los partidos Importantes, clásicos, así que nada Eso Ahora, es un equipo bastante joven Pero a la vez también bastante sólido, ¿no? Cada uno en sus líneas, ¿no? Sí, la verdad tenemos un grupo Muy ordenado, muy Muy firme, así que nada Por eso demostramos eso en la cancha de un grupo unido ¿Primera vez en todo lo que venís jugando Desde inferiores, que marcás cuatro goles? Sí, la primera vez Encima soy volante por izquierda Pero acá, bueno, soy delantero Y la primera vez que hago cuatro goles Contanos un poquito de cuál fue O de dónde venís más que nada Y bueno, yo vengo de River Soy de Edema Jujuy Me fui a lo de Chico, allá a Buenos Aires Tuve tres años en Alboy Y luego, los últimos dos años en River Y de ahí, bueno Tuve la posibilidad de venirme acá a mi casa O sea, me fue mal allá Así que, como mi viejo juega acá O sea, jugaba acá, por decir Y me trajo acá, más que nada a mi hermano Que lo expulsaron Él iba a venir Y bueno, y tuve la suerte de venir con él acá Y bueno Imagino que con lo que venís haciendo También sumar puntos para el plantel superior, ¿no? Y sí, ahora tengo que ver Si se me da la posibilidad que me puedan hacer contrato Para jugar un partido contra los más grandes Y bueno, nada Dando lo mejor acá para que me vean allá arriba ¿A quién le dedicás la victoria y los cuatro goles? A mi viejo Que no pudieron venir Muchas gracias No, no